qué tal amigos de su canal el salvador en el campo como les va pues miren aquí estamos le diría que pastando pero nosotros no pastando sino que las vacas y los toros son los que están pastando en este momento aquí una prueba de a lo que le llamamos ganado semi estabulado y estas son de el señor que le llamamos don jovel de la hacienda la esmeralda o rancho la esmeralda por aquello de que a veces no le gusta que digamos la hacienda entonces rancho a rancho la esmeralda muy bien aquí ustedes pueden contemplarlo que gran gran manada bastante bastante ganado toretes sardos hay sardos hay de oreja como dicen muchos de oreja también ahí hay de varias líneas hay girolandos por supuesto el guir también ahí está el guir 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 hay de buena genética de fardo de pigo de zanzado de gabinete de jaguar muy buena genética con registro y ahí está verdad algunos dicen miren que son descartes o después ustedes échenle un vistazo ustedes juzguen por lo que ven y cualquier otra cosa pues pueden preguntar eso es mi sugerencia porque si he visto ahí en los comentarios que de repente dicen no 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 eso que ya están sacando es un descarte no puede venir nada de méxico bueno tiene que ser descarte de méxico y descarte del salvador pues miren eso genera un bonito debate me gustaría que también los demás comentarán si creen que el ganado guir que se vende aquí en el salvador realmente es lo que ya no sirve de méxico lo que se ha mandado o que me dicen al respecto quieren que me meta el trapo aquí yo tengo una opinión pero no soy ningún experto pues yo digo que es de muy buena genética de hecho las mismas personas de méxico han corroborado la muy buena calidad de este ganado acá no creo que se den un tiro al pie pero esa es mi opinión posición en ese lado ya ven si tengo posición no es por quedar bien con un lado otro sino que cada quien tenemos nuestra propia opinión al respecto como para los que dicen que es un descarte pues también a su propia opinión ahí la dejamos hay que se mire y que cada quien comente según su experiencia dicho eso queremos decirles que este es ganado toretes vacas hay vacas preñadas hay paridas de un parto dos partos ya también hay toretes rejeros de hecho aquí también por lo que conozco les quiero comentar que cuando se ponen toros a la disposición tampoco no se trata de que sea descarte sino lo que le podemos llamar super hábit de ejemplares la ganadería ya tienen presupuestado por decir algo que pueden contar con 50 vacas y 5 toros o 10 toros entonces al tener un excedente de eso pues se ponen a la venta de eso se trata es decir si hay 60 vacas pues se ponen a la venta 10 si hay 10 toros pues se ponen a la venta 5 y pues confiamos en que cuando de verdad algo sea descarte pues se avisa miren estos de descarte y que se diga la razón porque también hay quienes compran el descarte por una razón u otra así es que amigos eso les quería mencionar en esto y aquí están las imágenes repito de rancho la esmeralda de el señor joven y ahí lo tienen ya casi ya casi se nos está yendo el invierno miren ya casi está acabando el de este año aún se ven ahí los panoramas invernales y ahí está el famoso sansaito iba a decir sansao pero es sansaito el hijo de sansao muy bonito la verdad bonito toro un campeón hoy sí que tiró un cabezazo yo sé lo que es que sansaito tiene cabezazos ahí está el sansaito no quiere que lo moleste pues ahí está cualquier cosa ustedes también ahí comenten comenten ahí en la en la caja de comentarios y digan lo que opinan de esto que estoy hablando o confirmarlo o contradecirlo cualquier cosa se puede todo vale todo enriquece cualquier cosita si necesitan un número telefónico escríbanos al whatsapp voy a dejar el whatsapp ahí en la descripción sino comentarios pueden pedirlo quiero decirles que como el salvador en el campo también tenemos facebook así así tal cual el salvador en el campo también nos pueden buscar en tiktok ahí estamos en tiktok también en tiktok entonces en diferentes partes para estar interactuando con todos ustedes si quieren el número de don jovel pues también ahí pídanlo y nosotros con gusto se lo vamos a dar para que ustedes contacten con él bueno ahí lo voy a dejar con las imágenes que ustedes la disfruten ya sin sin mi molesta voz de fondo verdad porque quizás de repente yo me creo eso que tengo voz del locutor y usted me dirá y este que nunca se calle pues no ya me callo ya me callo es que amigos ahí los leo en la caja de comentarios lo que sea hay libertad de expresión ahí lo vamos a estar leyendo saludos a los leo en la caja de expresión ahí lo vamos a estar leyendo saludos a los leo en la caja de y Gracias por ver el video. 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 Gracias.